Música ¿Y el gordo? En el baño Oye Alexis ¿Quién quieres? Vean, que chingón Ah, mis nalgas Ah, sí ¿A poco no conoces los furlocos, tía? Son como un monster Es como un monster ¿Este? No sé, eso que sea Como Red Bull, pues Ah, el que te estabas tomándolo otra vez con tu ex Mira, puro estilazo, perro Cómpratelo Mira, cuéselo, cholo ¿Estás nerviosa? No Ve su cara ¿Por qué? Pregúntale, entrevista a la uña No entiendo, ¿qué está pasando? ¿Dónde vamos? Vamos al parque Ajá, pero Pero pregúntale a Natalia ¿Por qué Natalia? Porque vamos al parque Bueno, solo voy a ir a A ver ahora, amigo Ah, por eso está bien roja ¿Y tú por eso estás bien negro? Es por el sol No entiendo, no entiendo, no entiendo Ay, cabrón Ah, hace un chingo de frío Se fue todo domingo Me de gafo I de gafo También hay Una vez más Enjará ¿Puyon? P easier Leiviendas Uh, la笑 Albar ¿Puquin? ¡Gracias! 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 ¡Vente! ¡Subete! ¡Gracias!